Hola a todos, me complace saludarlos, sean bienvenidos a un nuevo tutorial de este su canal Artes de Olga. Hoy vamos a bordar paso a paso estas hermosas puntadas decorativas ideales para bordes de cuellos, vestidos, blusas, cojines, centros de mesa o para cualquier prenda que deseemos decorar de manera muy fácil. Te invito para que me acompañes y así las bordaremos juntos. La guía de práctica la encuentras en mi blog. Para realizar estas puntadas necesitamos hilos perlé, carmesí, verde, verde claro, azul claro, amarillo, hilo de coser blanco, perlas blancas de 2 milímetros, mostacilla dorada, tela lino, una aguja número 3 de 5 centímetros de larga y una aguja número 8 de 3 centímetros y medio de larga, un lápiz y una regla. Comencemos. Primero trazamos 4 líneas verticales dejando de espacio entre línea y línea medio centímetro. Ahora sobre la segunda línea colocamos la regla y marcamos desde donde inicia un punto cada centímetro y medio. Luego por la mitad del primer centímetro y medio marcamos un punto en la tercera línea y a partir de este empezamos a marcar cada centímetro y medio. Ahora en la última línea marcamos un punto donde inicia y a partir de este marcamos otro cada centímetro y medio. Y en la primera línea marcamos un punto frente al primero que marcamos en la tercera y a partir de este empezamos a marcar uno cada centímetro y medio. Ahora con hilo perle verde vamos a bordar las primeras puntadas. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Sacamos la aguja aquí en el primer punto de la segunda línea y la pasamos en el primero de la cuarta línea y antes de pasar totalmente el hilo la sacamos en el primer punto de la tercera línea. Ahora la pasamos en el primer punto de la primera línea y antes de pasar totalmente el hilo la sacamos en el segundo punto de la segunda línea. Luego la pasamos en el segundo punto de la cuarta línea y la sacamos en el segundo punto de la tercera línea. Así continuamos haciendo este punto pluma que a la vez va quedando en forma de zigzag ya que se están asegurando las puntadas en la segunda y tercera línea. Aquí para terminar pasamos la aguja por encima de la última puntada y rematamos. Cogemos un mínimo de tela y hacemos un pequeño nudo. De esta manera nos queda esta puntada por detrás. Ahora con hilo perle verde claro empezamos a decorar la puntada. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Primero hacemos acá en la base de esta puntada una puntada margarita a cada lado. Luego aquí hacemos dos puntadas margarita abiertas. Esta la hacemos hacia este lado y la otra por la línea guía. Volvemos y hacemos otra puntada margarita a cada lado en la base de esta puntada. Y nuevamente en esta parte hacemos dos puntadas margarita abiertas. Así continuamos haciendo las puntadas margarita en la base de las puntadas y en esta parte. Ahora en este lado también hacemos dos puntadas margarita abiertas. Esta se hace hacia adentro y la otra hacia afuera. Estas puntadas las podemos realizar con cualquier clase de hilo. En lo posible que sea delgado. Si las vamos a realizar con hilo de madeja utilizamos tres hebras. Luego con hilo carmesí continuamos decorando la puntada. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en la punta. Sacamos la aguja aquí, giramos el bordado y hacemos una florecita con tres puntadas ojal. En la primera puntada le hacemos una puntada hacia el lado de esta manera. Y luego sacamos la aguja por dentro de esta puntada y continuamos haciendo la puntada ojal. Y en la última puntada hacemos la puntada para asegurarla hacia el lado. Y luego pasamos a realizar la siguiente florecita. De esta manera hacemos en este lado en cada punta de la puntada una florecita. Ahora en medio de estas dos puntadas margarita hacemos otra puntada margarita con hilo rosado. Le hacemos una puntada hacia este lado y luego una puntada de afuera hacia adentro. Luego dejamos una ramita de por medio y hacemos otra puntada margarita de igual manera que la anterior. Ahora con dos hebras de hilo de coser colocamos las perlas. Utilizamos la aguja número 8. Empezamos colocando perlas en esta parte de cada florecita. Le pasamos dos veces la puntada para que nos quede bien fija. En esta parte colocamos una perla y una mostacilla. Luego le pasamos una puntada por en medio de las dos para fijarlas. En esta parte colocamos una perla y una mostacilla. Luego le pasamos una puntada por en medio de las dos para fijarlas. Y aquí en medio de estas dos puntadas margarita que quedaron libres colocamos dos perlas y una mostacilla. También les pasamos una puntada por en medio de cada una para fijarlas. De esta manera continuamos colocando las perlas y las mostacillas. Así nos queda esta puntada decorativa. Otra manera para decorarla es reemplazar las perlas por nudo francés. Primero los hacemos en todas las florecitas. Vamos a utilizar hilo perlé amarillo. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en una punta. Enrollamos tres veces el hilo en la aguja para cada uno. Ahora en esta parte vamos a hacer un nudo francés con hilo azul claro. Luego hacemos otro nudo francés en esta parte con hilo amarillo. Y en esta parte hacemos tres nudos franceses con hilo amarillo. Esto los hacemos en las ramitas donde irían las perlas y la mostacilla. De esta manera nos han quedado estas bellísimas puntadas decorativas. Muy fáciles ¿verdad? Espero que te haya gustado el video. No olvides compartirlo. Te invito para que me acompañes en el próximo. Un saludo para todos. Dios me los bendiga. Te invito a ver estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. No olvides suscribirte. Es totalmente gratis. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.